Y aquí en León, colaboradoras de la candidata priista a diputada local por el Distrito 4, Joan Dávalos Rico, fueron también captadas cuando presuntamente, aparentemente, recogían copias de credenciales de elector después de un mítin en la Colonia Los Castillos, precisamente el mítin en el que participó la Secretaria General del PRI, Ivonne Ortega, y el aspirante a la Alcaldía de León, José Ángel Córdoba Villalobos. Una mujer que acompaña a la candidata y a su suplente, Lisbeth Monserrat Borja García, traía consigo las copias de las identificaciones. Cuando algunos medios de comunicación intentaron cuestionarla, se negó a responder. Esta es la mujer que traía estas copias de credenciales. Cuando daba a los ricos, la candidata aceptó dar una entrevista para aclarar la situación, negó que hubiera copias de las credenciales en manos de su equipo. También mencionó que sus colaboradores solicitan por escrito a la gente presentar sus peticiones para poder conocer las necesidades de manera puntual. Esto dijo Joan Dávalos. De mi equipo no creo, ¿eh? Sabes que la gente luego está mal acostumbrada y llega con eso y que el IFE, y la verdad no son necesarios. Yo creo que ahí fue un tema, no sé ni quién haya sido. Yo he llegado, fui a salir a acompañar a la secretaria, regresé, les pedí permiso que me dieran un segundito, pero no sé, me informo y no debe, no, nosotros no tenemos IFES, no tenemos necesidad de tener IFES. Sí se toman algunos datos para saber que la gente existe, que a quién se va a apoyar. Luego se piden apoyos para el tío, del primo de, de colonias que ni siquiera nos corresponden como candidatos y eso ha de haber sido lo que es. La gente muchas veces está mal acostumbrada a hacer eso, pero con mucho gusto. No, ya les agradezco al contrario que me hayan hecho saber esto. Y si alguien hizo algo indebido y es parte de mi equipo, sépanse que a partir de mañana o de ahorita voy a investigar y no estará más en mi equipo.